Una mujer cabeza dura, un hombre tonto sin razón Han sido los problemas desde que el mundo empezó Desde que el mundo empezó Mujer cabeza dura, problema del hombre Ahora le dijo a Eva, escucha bien No tomas esa fruta porque no nos irá bien Desde que el mundo empezó Mujer cabeza dura, problema del hombre Se son dijo a Dalila, escucha vida Deja mi pelo en paz, si no aquí me rompen la paz Desde que el mundo empezó Mujer cabeza dura, problema del hombre Supe de un rey que gobernaba bien Comenzó muy mal enamorando a ella Pero ya, desde que el mundo empezó Mujer cabeza dura, problema del hombre Tengo una chica, cabeza dura Pa' abusar de eso yo la adoro con locura Desde que el mundo empezó Mujer cabeza dura, problema del hombre 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 Mujer cabeza dura, problema del hombre